Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un capítulo más de GTA San Andreas Y del capítulo anterior ahorita si se fijan hay varios cambios El primero es que ya le cambié la ropa, ya le puse un poquito los colores de Grove Street Porque ya teníamos, bueno, nuestro personaje lo habíamos digamos que puesto medio guapo Para ligarnos la morra, la morra ya me la ligue Ya pude conseguir la Monster Truck, ya la tenemos disponible Y también les quiero mostrar que en el mapa ya tenemos a la segunda novia que tenemos en San Fierro La cual es la que está por la Academia de Artes Marciales De eso ahorita les explicaré También lo que les quiero decir es que me compré esta casita, esta casita que está súper súper bonita Y también, si se no tan bien, ya en gordura, ya casi ya no tengo nada nada de gordura Ya me falta muy muy poquita gordura Porque ya me había cansado de tenerlo todo obeso Yo lo único que quería era ligar, ya ligue y ahora sí hay que regresar al peso ideal Lo corto que vamos a hacer manda son estas misiones del Marcianito También tenemos las misiones de Wuzi Pero vamos a hacer las misiones aquí del, ahora sí que el del Table Y como les dije en el capítulo anterior yo quería ya ocupar este vehículo Y por fin ya lo tenemos Aunque lo más seguro es que llegue a la misión y pierde el vehículo Pero bueno, ya le estamos dando una vuelta con el cochecito Y como siempre racita, les quiero agradecer por... Ay, 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 ay Les quiero agradecer por todo el apoyo que le han dado al canal También les quiero agradecer por todos los consejos que me dan Y tengo una pregunta para ustedes Si se acuerdan bien en el capítulo anterior Creo que solo hicimos dos misiones que fueron bastante largas Bastante largas Pero perdimos un poquito de tiempo Pues fuimos por la novia Estuvimos echando un poquito de... Ahora sí que de... De... De misiones como secundarias Entonces era lo que les iba a preguntar ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que me vaya directamente a las misiones principales como ahorita? ¿O que digamos vaya a echarme una cita con una novia? ¿Que les enseñe cualquier cosita? O sea, algo que no sea de la historia y que me lleve más tiempo Aunque nos tardemos más en acabar el juego Ustedes son los que mandan Así que acá abajo en la zona de los comentarios Pues pónganme qué es lo que prefieren Ahora sí, racita Vamos a darle a esta mision que tenemos disponible así Que se llama T-Bone Mendes Y vamos a callarnos un poquito Y en reverse T-Bone Mendes Ok, perfecto Entonces tenemos que hacer unas misiones con este compa Ve al furgón emboscado Yeah Y lo cool es que vamos a poder manejar todavía nuestro Jeep Si se fijan bien Si se fijan bien está de este lado Debajo del puente Así que vamos a darle Entonces, racita También lo que ustedes me han puesto mucho, mucho Es que he tardado en subir los videos Y yo sé que sí, raza Pero vamos a tratar Voy a hacer todo el esfuerzo de traer un día sí y un día no El GTA San Andreas Porque también he estado pensando Y falta bastante, bastante para terminarlo Digamos que el Spider-Man creo me faltan 4 o 5 capítulos más Pero del Grand Default San Andreas Todavía me falta acabar las misiones de San Fierro Hacer las misiones del concesionario aquí en San Fierro Me falta irme al desierto Irme a Las Vegas Regresar a Los Santos O sea, me falta bastante, bastante Entonces, sí quiero acabar este juego Y como ustedes me están poniendo O me están echando la mano Dando consejos Dando su like Dando su visita Entonces, no quiero como cansarlos Y que se me desesperen Entonces, vamos a tratar Voy a hacer el esfuerzo A ver qué tal se puede de traerlo Un día sí y un día no Así que racita vamos a echarnos un poquito de drifting Y vamos a llegar de este lado Donde creo es misión con motocicletas Aquí tenemos a 4 compas A los cuales nos tenemos que supongo que agarrar Lo bueno que tenemos balas de sobra Dale papacito Dale, cuando estés cerca de un paquete Toca para cogerlo Ah, o sea No los tengo que matar No, sí los tengo que matar ¿No? A ver, me vale que eso Yo los voy a ir matando A ver, nos esperamos Ahí está, ahí está, ahí está Dispara Dispara, dispara, dispara Dispara, CJ Ay, condenado compa Ahí está, listo Dice que cuando esté cerca de un paquete Toque esta cosita para recogerlos Pero no, no, no los puedo recoger Así que mejor me bajo Y me subo Y vámonos Pelas Porque la poli nos persigue Tenemos aquí uno exactamente A la izquierda Que es el que voy a hacer Pensaba irme un poquito más lejos Pero aquí tenemos a uno exacto Vamos a ver No sé si haya tiempo No sé si puedan huir Ay, la regué La regué, la regué No era por A ver, vamos a ver si lo podemos componer Yeah Sí, 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 sí Sí lo compuse Vamos a dispararle Vamos a dispararle Ahí está Ahí la llevamos Lo bueno que ya hicimos las misiones Digamos, para tener munición En nuestra casita Ahí está, listo Me voy a bajar Preferible perder un poquito de tiempo así Listo Ya tenemos otra munición Y hay que tener cuidado con el poli Disculpenme mi poli Aquí tenemos Se supone que tenemos uno enfrente No, está mal el mapa, ¿no? Ay, no agarré el paquete Eduardo Menso A ver, hay que agarrar el paquete, compás Bueno, nos llevamos la moto Ahí está, ya nos cambiamos de moto Cambiamos de moto No pude agarrar el paquete Tenemos aquí uno muy lejos Y el otro compa Está por la pista Se me hace que vamos a ir El de la izquierda, racita Como les digo No sé si haya tiempo No sé si los compas pueden oír O me puedo tardar el tiempo Que sean Bueno, que yo me tarde Siento que no vamos muy mal en tiempo Pero pues vamos a esperar Vamos a venir por este, compa Aunque a lo mejor el otro quedaba más cerca Pero bueno, ya empecé a venir de este lado Y tengo que acabar Y también racita Los gráficos ya los tienen aquí en la zona de la descripción Para que vayan o descarguen Y lo instalen en su dispositivo Porque son gráficos que se ven bastante, bastante bien Aquí tenemos a la siguiente moto Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Aunque también hubiese estado chido andar en carro Y así los atropellábamos más en corto Pero bueno También así ellos podían huir más rápido Vamos a tener cuidado aquí Y dispararle Algo que no me gusta, racita También de aquí de Android Es que con cualquier dispositivo que sea No puedes, digamos Apretar más de tres teclas O sea, no puedes acelerar No puedes disparar Y no puedes, digamos Este, cambiar de dirección O sea, solo puedes acelerar y disparar O acelerar y cambiar de dirección Hay que tener cuidado Ya Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, listo Otro compa Que le... Ay, güey Disculpenme, racita Agarra la moto papi Y dale No te vayan a torcer Ah, y aquí tenemos Al último paquete Lo tenemos bastante cerquita Lo bueno que no huyó mucho Aquí está, aquí está, aquí está Y ya va a valer cheto Y la misión la vamos a terminar Después de hacer esta misión, racita No me voy a ir a las misiones de Wussy Voy a hacer otra vez la misión ahí que tenemos En el bar O en el... ¿Cómo se puede decir? En el table O como se podría decir Así que Para acabar ya definitivamente Un lado y dedicarme al otro Hay que tener cuidado aquí Con permiso, señor Ahí está, listo Me bajo de aquí, racita Y me tengo que subir a la moto Súbete, papi Antes de que venga la poli Y vámonos Lleva los paquetes de vuelta ¿A dónde los tenemos que llevar? Ah, al table Así que Vamos a echarle, racita Vamos a aventarnos un caballito Y... Fuam Como les digo La novia La novia que ya Este... La que habíamos tenido en el capítulo anterior Ya la tengo más del 50% Ya tengo disponible la Monster Truck La cual está chida con los stickers Y la otra novia Está aquí cerca Digamos de... Ahora sí que aquí a la izquierda Nada más que Esa a lo mejor no le enamora al 100% Porque la única ventaja que me da Creo aparte del traje al 100% Es su carro fúnebre Que no se me hace como muy interesante A mí no se me hace muy interesante Pero bueno Vamos a llegar aquí Parqueamos la moto Y buenas tardes Misión superada 5000 barotes Y más respeto Y así como acabamos esta misión, racita Vamos a aventarnos la siguiente misión Que se llama Mike Toreno Estos compas ya tienen problemas Disculpen Me voy a tomar un poquito de tecito ¿Qué pasa? Ok, perfecto Tenemos que ir por Mike Vamos a darle Tenemos 5 minutos de batería Y métete al coche Dice que puede huir gaviotas Ah, caray Pero... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Puede ir maquinaria pesada Y gaviotas Ah, ok Lo bueno Lo bueno Que sí me dicen A dónde hay que ir Porque imagínense Que yo Lo tuviera que hacer Pues iba a estar Súper, súper difícil Así que Vamos a darnos la vuelta Aquí hubiésemos agarrado Bueno Él hubiese tenido un coche Un poquito más chido Para estas misiones Porque miren Al coche que tenemos Es el mismísimo taxi Pero sin sus logos Pero bueno Ahora sí que El que chingón Es chingón Vamos a darle Saca todo el fual Estoy acelerando al máximo Y apenas va el coche Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva Y vamos Tenemos que ir por Mike Así que Vamos a echarle Algo que me gustan De estas gráficas Mucho es El Semáforos O son las luces De los semáforos Me encanta Cómo se ven Y también Cómo se ven Los vehículos Como que se ven Más más En HD Así que Yo no quiero chocar Razita También por eso No ando como loco Ahorita dependiendo Al final Cuánta batería Le quede al compa A lo mejor Ya le metemos Un poquito más De velocidad Pero por el momento Se me hace que Ahí la llevamos Ya llegamos a este punto Y lo más seguro Es que no Un camión Dando marcha atrás A ver papacito Yo no me voy a mover Hasta que no me digan Dónde me tengo que ir Perfecto Acá enfrente Y vamos A ver si podemos Hacer el salto Épico Dale papacito Fua Toda la fascia Reventada Y no Mi salto No fue tan épico Como todos pensábamos Que podía ser Con permiso Con permiso Drifting Y Le echamos Aquí ya estamos Ya estamos Llegando a este punto Donde a lo mejor Tienen A este señor Que se llama Mike Que por el momento No sabemos Quien es Pero le estamos Ayudando Que ha oído Disparos O en los muelles O en los muelles No hay mucha seguridad En el almacén Del aeropuerto Lo bueno Que vamos En dirección Para allá Así que Vamos a meterle Todo el acelerador Porque ya se le está Descargando A nuestro compa Así que vamos A echarle Y ahorita Rosita Ya no tengo Más como dudas Acerca del juego O acerca En la parte En la que estoy Así que cualquier Comentario También Que a mi Se me esté pasando Pues ponganmelo Acá abajo En la zona En los comentarios Es porque Por el momento No tengo duditas Pero si ustedes Tienen alguna Recomendación Díganmela Y ya saben Que yo Si los tomo en cuenta Y los leo Oh Valieron cheto Miren Racita Ahora ya nos apareció La señal Y tenemos tiempo Se supone Que entre más cerca Que estemos De este compa Más va a aparecer La señal Así que vamos A echarle Vámonos De este lado Lo malo Es que no tengo Chaleco antibalas Por si hay que darnos De plomazos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos bien Vamos bien Y Ah Ya llegamos Diablos Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Es la furgoneta ¿Verdad Racita? Ahí te mata A los pistoleros Ahora si mi raza Ya les cayó Las que los trajo No Esa no Esa no Ay racita 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 Bueno Vamos a darle Vamos a darle Con esa Y lo bueno Que nuestros compas Nos alivianaron O sea Si tengo Franco tirador Tengo esto Tengo acá Pero no tengo Ninguna buena arma Pesada Para darme Deserrones Con estos compas Y esta camioneta Se ve chingona Falta que me quiera Torcer el güero Si ya le hice el paro Ahí todavía se ponen Mensos De que les ayudo Ay condenado CJ Ahora que tenemos Que hacer Tenemos que destruir La ranfla Ah pues Para eso Para que vean Que para eso Si me pinto Solo Vamos a darle Un bazucazo Ay quedo papacitos Ay ya Nos va a caer La poli Vamos a subirnos En la limo Hay que llevar Estos papacitos En un buen En un buen vehículo Súbete mi rey Antes de que Llegue la policía Y vamos a darle Todo el fuá Andamos en la limosina Llevando estos compas Que ni siquiera Nos Nos respetan Aunque los hayamos Rescatado Al güero Pero bueno Vámonos De este lado Tenemos que evitar Que nos llegue La poli Aquí echamos Un frenado Y la aceleramos Y lo bueno Que aquí Se completa La misión Yo recuerdo Recita Que alguna vez Un día Se me trabo Este aquí Aquí el juego Este de Grandes fotos San Andreas En Android En esa misión Yo ya no podía Llegar ahí O sea yo llegaba Al circulito Y no se completaba La misión Y nunca pude hacer esto Miren ahí estaba Una estrellita Y la regué Pero yo me voy a ir A donde pintamos Los vehículos Para ahí Enseguida bajar Las tres estrellas De jalón Así que Por el momento No hay ninguna policía Aquí que me estorbe Yo le estoy acelerando Y hay una Pero la mesa chocó Aquí hay que irnos De este lado Aquí nos vamos Suavecito Ey papacito Tienes que caerte aquí Vamos Y ahora si Recita La vamos a repintar Aunque no nos las cambie De color Solo es para huir De las polis Entramos Y salimos Ahora si Recita Tenemos otra vez Que volver A El bar Entonces Le vamos a acelerar Y segunda misión Completada En el Gameplay Me está yendo Bastante bien ahorita Las misiones No he tenido Problemitas Un poquito ahorita En que no tenía Un arma muy chingona Para agarrarme A plomazos Pero a ver Si la compramos Más al ratito Una buena arma Para Ya no tener Estos contratiempos Así que Le aceleramos Disculpe Entrego la limo Unas carreras Ok mi rey Y le gané Con una limo Le aceleramos De este lado Hay que evitar Chocar con la poli Aquí hacemos Un drifting A la izquierda Nos metemos El carril Y le damos Ya tenemos Que llegar aquí Y vamos a ver Ahora que nos dicen Porque Les pareciera Como que les caemos Gordos Así que Nos vamos De este lado Le aceleramos Miren aquí Está la casa De mi otra novia Es ahí Pero por el momento No se encuentra Disponible O como estoy En misión Pues no la puedo Ir a echar A echar los besos O echar pasión Así que nos venimos De este lado Hacemos No iba a ser drifting Pero mejor por aquí Derecho Con cuidadito Con cuidadito Y listo Según yo Esta es la última misión Aquí de De esta zona O de O de este lugar Vamos a ver Si es cierto O no Ahí si Ahorita ya he hecho Un buen trabajo Pero que tal Hace rato Hasta me quería Sapear Compadre Misión superada 7000 dolarucos Y más respeto Así que Rasita Ya completamos Esta misión Tenemos disponibles Las misiones De Guzzi Y las de la triada Así que vamos a hacer Estas misiones Vamos a ir aquí Y de pasada Vamos a pasar A por la Monster Truck Para ver Que tal Se ve O que tal Esta No 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 Mejor vamos Ya a la W Para no perder el tiempo En este gameplay No vamos a perder el tiempo Y ustedes me dirán Si les gusta más Ahorita Que andamos así Haciendo pura misión Pura misión De jalón Sin hacer ninguna tontería O les gusta de vez en cuando Que vaya a cambiarme de ropa Algo que quiero también Es ponerme tatuajes Bueno aquí en el juego Y este Y ponerle una Una camisita De esas cortitas Corta Que anda todo mamey Que ya lo volví a poner Todo mamey Nos venimos de este lado Nos vamos por aquí Nos venimos acá Y quiero pasar A guardar el juego Porque es de noche Y no quiero andar en la noche No vaya a ser que Que me sea alguna bruja Así que nos venimos de este lado Hubiese venido a guardar la limo ¿Verdad? Pero bueno Esa ya será en otra ocasión Nos venimos aquí Guardamos Le picamos aquí Y lo vamos a guardar Acuérdense racita En el último Le ponemos que si Y le ponemos en aceptar Ya son las 10 de la mañana Y vamos a hacer La primera misión Que tenemos disponible Aquí en WUSI Subete papacito A la motito Y ahora si racita Vámonos También en los comentarios Me pusieron Que las misiones De este De Zero Las de los aviones No eran necesarias Para o sea Para el modo historia Para continuar Pero bueno Yo las hice Y no sé si estas También sean necesarias Pero bueno Ya las vamos a hacer Ya estamos aquí Y las vamos a hacer Nos bajamos de la moto Y vamos a ver Que quiere este compa Nos esperamos tantito Aquí están viendo Como apuestas ¿No racita? Si son apuestas de caballos Ah mira Si ya no vienen las apuestas Yo vine a ver a tu Yo vine a ver a tu patrón Anda tomando tecito Como les digo Ok Así de sencillo En lugar de llamarle A su jefe Que tonterías son Esta raza Yo ni me acordaba Como les dije En los capítulos anteriores Yo la historia No me sé mucho Porque siempre la adelantaba Y la adelantaba ¿A poco este compa es ciego? Mamacitas Entonces si sigo este compa A ver ponganme acá abajo En la zona de los comentarios Sale papi Veámonos Y siempre el car Andado de mandadero De aquí para allá Necesitaremos un vehículo El mío le están haciendo Ah chales Necesitamos Ah ese estaba perrón Ven para acá Pero ya no pudimos A ver vamos a agarrar Este coche Pues aquí está Y no sé por qué me aparece En el mapita Ese cuadrito naranjita Vamos para allá Supongo que es a donde Tenemos que ir Y a ver si no A ver si no necesito Un poquito de armas O armas más chingonas Pero bueno Vámonos de este lado Porque dice el compa Que vamos a arreglar Algunos asuntitos Nos venimos de este lado Y ya llegamos Muy rey Más fácil hubiésemos Salido por la puerta Trasera De tu Ahora si que De tu edificio De tu local A ver vamos a andar Aquí con cuidado Vamos a sacar La escopeta Esto me recuerda A una misión Del GTA 3 Creo A ver Dicen que nos mantengamos Cerca de este compa Yo ando con la escopeta Pero cualquier canijo Que se quiera Ahora si que Pasar de lanza No vamos a decir Grosserías Para que no haya Problemas con el video Ay compadre Te caiste Te ayudo mi rey Si tu no estas viendo Para donde vamos Para aca Nada mas no voy a hacer Una trampa con pie Y esta abierta Lo lamento Mis rey Ya nos llegaron Si si esta ciego Vienen de nuevo Estos compas Orales Si quieren Ahora si que Si quieren guamazos Nos vamos a dar guamazos Ahí esta papacitos De algo me tiene que Servir la bazooka No te vayas a atravesar Condenado Guzzi Que te vuelo la cholla Vamos que así Así voy a alertar Mucho a los policías Mejor Mejor Vamos a hacerlo Ahora si que Como la vieja Ay canijo Ahí te va Guzzi Para que no te vayas a espantar Mocos Quien mas falta papacitos Ya nos vamos Hijoles Me faltaba Me faltaba Mejor armamento Raza eh A ver si no valgo Chieto Me falta Mejor armamento Tengo muy poquita vida Diablos Como lo haremos Vamos a lanzar Unos bazookasos Vamos a tratar De darles Con el franco Diablos Va a estar Va a estar Difícil aquí Vamos a darle En su cholla Este compa No vamos a darle En el pecho Mocos Vamos a darle Este compa En su cholla Mocos Este compa Está como el de Que pets Que pets Que pets Que pets Que está pasando No se muevan Mocos Mocos Ese compa Anda Anda como que Bailando No dale Dale ese Dale ese Dale 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 Rápido Mi rey Oh Miren Nos cambiaron Nuestro vehículo Por este Este está Más chido Y está Y está Todo así Nuevecito Y todo Sin problemas Chócalos 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 Oh Ya ni en las mejores Películas Ok Deja Destruy Orale papacito Destruyelos Yo no Yo no voy a disparar Dice que deje Que los destruya Orale Sobres Destruyelos papacito Los va a tener Que destruir O solo basta Con huir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque estos compas Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Miren el arcoiris Tan bonito Que aparece ahí Damos vuelta Aquí Y le aceleramos Ay No 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 choques Porque ya estás Huyendo de ellos Dale Todo el Power Nos venimos De este lado Y creen que nuestra morra Nos quiera componer Nuestro vehículo Vamos a ver Porque si es así Andamos en esta zona Que ese compas Se encarga De disparar Y yo nada más De a ratitos Me vengo Y si Si no los puede reparar Nuestra morra Estas si son morra Les digo Ahí quedó El color no muy chido Pero como sea Ya quedó Entonces Vamos a darnos Un cerrón Con estos compas Ahora si papacito Ahí está Uno menos Y tal cual Yo fui Porque este compas Ahora si que está valiendo Cheto Cheto Listo Sigue conduciendo Ahí está Listo Parece que será el último Ok Perfecto Vamos a ir a tu casa Pero pues vamos a quitarnos La policía Pues aquí tenemos A mi morra Pues por algo Ahora si que por algo Me cansé Me cansé De andarle enamorando Ahí está Listo Entramos Le cambiamos el color Este color No está tan chido Pero bueno Ya vamos a dejar A nuestro compa El cieguito El invidente Ay que bonito Se ve el cielo Recita Está de 10 Estas gráficas Entonces banda Como les digo Acá abajo en la zona De los comentarios Pónganme Si quieren Digamos como que El siguiente capítulo Lo empecemos Comprando armas Que comprando cosas O ya Iniciemos el siguiente capítulo Pues ya con las armas Y en el lugar De la siguiente misión Porque ya Completando Este Bueno Llevando este compa A su cantón Ya vamos a completar El gameplay A lo mejor voy por la monster Y saco a la Michelle A echar una cheve Porque pues gracias a ella Nos fue bastante bien En esta misión Ya lo dejamos este compa Bájate mi rey Y Vamos a ver Si podemos ir Por nuestra novia Tenemos 5 mil más Y más respeto Que el dinero Pues Pues eso no importa mucho Me hago unas Unas misiones de bombero Y no hay problema Así que Nos venimos de este lado Y vamos a ver Si podemos echar Ahora si que Quitate Menso Ah Ese carro es el que estaba chido No se si ya tengo Para Para tunear Porque por esta zona Por aquí Hay para tunear Ese tipo de carros Como más chidos O sea Como más de drifting Con permiso Poli Y no se si ya este disponible Porque si me gustaría Tunear unos Nos venimos de este lado Nos esperamos Y la monster Que paso recita Con la monster Porque no esta Porque no esta Porque no esta Monster Pero bueno Vamos a entrar Lo vamos a componer Y pues Ya el video Ya se acabó Así que Ya pasaron Los 30 minutos Que siempre grabo Y me voy a echar Un ratito Un novio Con Ay Ni siquiera Me aparece La morra Chal Esta no esta disponible Vamos a ver Si la otra No Ya vamos a acabar El video aquí Para que me rechace También ella Mejor lo dejamos aquí Así que recita Muchas muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Y ponerme acá abajo En la zona En los comentarios Que tal te ha parecido Este gameplay Me despido Hasta la próxima Bye ¡Gracias!